En días como estos, vuelve la revolución cubana a mostrar qué vale más en esta tierra. A disposición de cada vida en peligro, se pone todo. A disposición de cada vida en peligro, se pone todo. Las características del rescate lo catalogan de complejo. Dentro del río, en el centro del río, con una corriente fuerte, para el trabajo fundamentalmente de los rescatistas, las dificultades que ustedes pudieron observar allí, había árboles altos, bien altos, y el espacio era muy pequeño. Toda la preparación combativa, todo lo que hacemos para la salud de la vida. Nunca piensan que estas cosas pueden suceder, pero bueno, realmente nosotros estamos preparados, tanto los paracaidistas como la tripulación, que es los pilotos, el técnico de vuelo, el médico. Fue difícil y complejo el rescate, pero la preparación de los tripulantes y rescatistas, su oficio, garantizó el éxito. En Gran Mal, Fredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.